¡Taxi! ¡Taxi! ¿En serio, señora? ¿Está el hombre araña justo frente a sus narices y a usted se le ocurre estar pidiendo un taxi? ¿No quiere tener algo que contarle a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, yo qué sé? ¿Me sigue ignorando la se... Ok, señora, eh. Han lastimado mis sentimientos. Me largo de aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. El día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Sí, señores, porque en el capítulo pasado se acabó fulminantemente el DLC 2. Nos siguió dejando en suspenso cosas que no sabemos de qué se trata esto. Tal vez nos lo resuelvan en este DLC, que es el tercero. Y, por cierto, el último de esta temporada. No se asusten. ¿No significa que va a ser el último DLC de toda la serie del Hombre Araña? No, solamente que es el último de esta temporada. Es decir, de este año, en el 2019, muy probablemente tenemos otros DLCs. No sé cuáles, no sé cuántos, pero muy probablemente tendremos más DLCs. Así que, no se preocupen por eso. Ahorita, por lo pronto, estoy estrenando un nuevo traje, que es este que salió apenas hace poquito. Que es como que conmemorativo de la película del Hombre Araña. Esa película de hace... ¿qué te gusta? ¿15 años? No me acuerdo exactamente cuándo salió, pero tiene más o menos ese tiempo que salió esa película. Por ahí del 2005, 2000 y algo. No sé exactamente la fecha, discúlpenme. Pero este es el traje. Lo único que me acuerdo es que en esas películas... Era una película en la que mataban a un villano por película. O sea, en la 1 matan al Duende Verde, en la 2 matan a otro, en la 3 matan a otro. Y así, hasta que se dieron cuenta. Oye, pues no manches, estamos matando a un villano por película. Es mucho mejor si los dejamos vivir y así podemos sacarlos en más películas, ¿no? Que es con lo que está haciendo Marvel ahorita con los Vengadores y con todos ellos. No matan a nadie, simplemente dejan que se escape y lo dejan para la siguiente película, ¿no? ¡Dineros, dineros, amigos míos! ¡Dineros, dineros! Ahora continuamos con el tercer y último DLC de la temporada, Silver Lightning. Déjenle su like. Poderosísimo, fuerte, glorioso like en la parte de abajo que es total y completamente gratis para que sigamos subiendo los demás episodios de este DLC y a ver si nos resuelven las dudas y cosas sueltas por ahí que han dejado los dos DLC anteriores. El de Black Cat y el de Hammerhead que, bueno, vamos a ver qué nos tienen aquí. Mary Jane Watson, editora asociada. Notas de investigación. Lo que hace unos días comenzó como un asalto a un museo. Se convirtió en un violento ataque a la ciudad. Y las bajas siguen en aumento. Anoche, tras casi asesinar al jefe Maya Hammerhead, le impusieron un receso laboral a la capitana Yuri Watanabe. Sus palabras para su superior fueron, esto no me detendrá. Nota. Darle seguimiento. Dudo que este sea el final de la historia. Mientras tanto, Hammerhead, quien fue declarado muerto en la escena, fue revivido y escapó. La policía lo está buscando, pero no tiene pistas concretas. Sus hombres siguen tras el armamento y los vehículos de Sable, incluido algo llamado Proyecto Olympus. Sabemos que el Proyecto Olympus es una iniciativa conjunta de Oscorp y Sable. Tecnología de mejora biológica diseñada para convertir seres humanos en supersoldados indestructibles. Hammerhead es despiadado, está loco. Y ahora parece que es indestructible. Y habla como Shrek. Pero primero lo primero, encontrar su escondite. La pregunta es, ¿qué haremos cuando lo encontremos? Pues tal vez ahora sí matarlo de veras. ¿Qué es eso de que lo mataron pero revivido? No, no lo mataron. Voy tras la policía hacia una planta de Oscorp. Parece que los tipos de Hammerhead están de vuelta. ¿Sabes algo de Yuri? Todavía no. La extrañas, ¿verdad? Sí, hacíamos buen equipo. Bueno, no como tú y yo, pero bueno. Lo sé. Mira, tengo una fuente en Oscorp. Dice que incrementaron la producción del Proyecto Olympus. Quizá por eso los hombres de Hammerhead están atacando la planta. El contrato de Olympus es de Sable International, parte de un acuerdo con Oscorp durante la crisis del aliento del diablo. Y lo último que sé es que será exportado a Simcaria. ¿Simcaria? ¿De dónde es Silver Sable? Y también donde hay una guerra civil cada vez más sangrienta. ¿Sabías sobre esto? No, no estoy muy al tanto de noticias internacionales. He estado ocupado con la guerra que tenemos en Nueva York. Es una historia brutal. Te actualizaré cuando haya tiempo. Sí, sería bueno poder hablar de algo que no sea Hammerhead. ¿Qué te parecen unas vacaciones cuando termine todo esto? ¿Vacaciones? Creo que esa palabra no está en mi diccionario. Ni en el mío. No, pero en serio. Las necesitamos. Comenzaré los preparativos. Infórmame lo que pasa en la planta de Oscorp. Claro. ¡Oh, qué cosas! ¡Oh, qué cosas! Yuri Watanabe ha desaparecido. Obviamente, porque le dieron un recesote después de casi matar a Hammerhead. Pero no lo mató. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron un receso si no lo mató? O sea, ellos dicen que murió, pero revivió. No, no es cierto. No revivió. Simplemente nunca se murió. Estaba como que en coma o algo así, ¿no? Porque tiene una placa en la cabeza y se la electrocutaron. Y como que quedó en un coma eléctrico. Yo que sé cómo se llamará eso. Pero no se merecía el castigo definitivamente, mi queridísima Yuri. ¿Ya llegamos a los balazos tan pronto? Otro loco con armadura me lleva. ¿Por qué? Hoy en día todos están en armaduras. ¿Qué les pasa tan de moda? ¿Dónde las compro? ¡Cuando quieras! Una batalla de baile. ¿De dónde sacas esas tonterías? Espérate, mono. Espérate. A ver, a ver. Espérenme. Me tengo que acordar cómo se juega esto. Espérense que me tengo que acordar. ¿Cómo se juega esto? Ok, bien, perfecto. Me estoy acordando, me estoy acordando. Me siento conforme. Miren si es menso en desmayo. Agua. Uy. Uy. Todos se llaman Vinny. Nadie se ríe. Ah, quizá no les causa risa porque de hecho todos sí se llaman Vinny. Si ese es el caso, un gusto conocerte Vinny. Y Vinny. Y todos los demás Vinny. Ojalá yo pudiera tener la habilidad del Hombre Araña de estar diciendo estupideces mientras... Mientras hago mi trabajo. Oh, espera. ¡Sí lo hago! Espera, sí puedo. También puedo hacer eso, Spidey. ¡Ja! Tú y yo nos llevamos también. Si existiera realmente seríamos muy buenos amigos, ¿sabes? Los dos somos buenos para decir tonterías mientras estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? ¡Eh, qué hubo! A ver, este de la metralleta es el que me preocupa. Es el loco que me preocupa. Nada más. Él es el único. Los demás no. A ver, vamos a sacar esto. ¿Sí lo...? No, no sé. No, sí sé. No, espérate. No sé. Ni siquiera digo las frases completas. Ahí va. Ahí va. Vamos. Ahí. 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 Eso. Todavía no muere. Todavía no muere. Spidey. Hay más de dónde vino eso. Espera. ¡No! ¡No, no, no! Espera ese señor de la metralladora. Listo. Era el último. ¡Wow! ¡Qué buenas armas tienen! ¿Y ese pelón? ¡Oh, se lanzó en picada! ¡Vamos, Spiderman! ¡Juguemos a salva, los cerdos! ¡No! ¡Vaya! ¡Qué feo! ¡Ja, ja! Ok. Esto me lo va a poner canico, ¿eh? Ah, hola, emboscadores. ¿A dónde fue su amigo? Silencio total, ¿eh? Son varios. Quizá no me pueden escuchar por el ruido de las mochilas cohete. Son varios. ¿Tengo que matarlos? ¿Tengo que vencerlos? ¿Mochilas cohete? ¿Dónde las venden? Adivinaré. Cayeron de un camión, ¿verdad? ¿Qué haremos de él? ¡Uy! En lugar de andar robando todo, ¿por qué no hacen sus propias cosas? Es mucho más satisfactorio. ¡Uy! Tal vez así no estarían enojados siempre. ¡Hice daño! Bien, por fin. Ya me peleé a uno. Ese de acá no sé cómo salió. Me siguen balaseando. ¿Qué les pasa a estos psicópatas? Ok, vamos para allá. ¿Qué hubo? Este. Este. Bien, uno menos. Híjole, el gordito este me la... ¡Uy! Bien. Bien esquivado. Qué bueno que tengo buenos reflejos. Qué bueno que soy el hombre araña. ¿Más? Para abajo. Bien. Uno más. Espera. ¿Tú no? ¡Tú no! Tú sí. ¡Más! Bien. Ay, lástima que me quitaron otra de estas barras cargadas de vida. ¿Qué tan útiles me pueden llegar a ser en estos momentos? ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué? ¡Se me fue! Ya no. Ya no se me largó. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué bueno es ser el hombre araña! En serio. Ya extrañaba regresar a ser el... Digo, furia está muy bien, pelea de maravilla, pero pues una cosa es agarrarse a latigazos a la gente y otra muy diferente es electrocutarlos así, darle sus buenos puñetazos y ver cómo caen, ¿no? ¡Ándele! Bien. Y no te levantes, mono. ¿Para quién? El mismo pelón de antes, ¿no? Y sigue teniendo a la policía. ¡No te diviertes! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¡Acércate! ¡De reto! ¿Es un reto normal o un reto su... Pre... ¡Mierda! ¡Es tuyo! ¡No! Pero me encantaría que lo fueras. Ya quisiera yo tener uno de esos. ¿Estás bien? Sí. ¿Se todo es chido? ¿Todo es chido, brody? ¡Tanto tiempo sin vernos! ¿Para quién trabajas? ¡Trabaja para Hammerhead! ¿Y al tal Hammerhead? ¡Oye, oye! ¿Qué tal si tomamos un café y nos ponemos al día como la gente normal? Por cierto, me encanta tu nuevo jet. Dime lo que sabes. Hablo mejor cuando no tengo armas en la cara. Tienes tres segundos. Baja las armas y... Uno. ¿Es en serio? Dos. Seis. Nueve. Docecientos. Tres. ¡Aguas! ¿Ya vamos a empezar otra vez? ¿Que no éramos amigos ya? Espírate, chica. Se supone que tú y yo ya éramos amigos, ¿no? Agua. Agua. Estoy bogeado. ¿Qué te pasa? Déjame salir, roca. No, no, no. ¿Has estado escuchando el programa de Jameson? Se supone que tú eres el protector de esta ciudad. Pero igual permites que Hammerhead se roba mis armas y mis suministros. Eso no es cierto. Estoy tratando de impedir que se robe tus cosas. Pues qué malo haces. Pésimo. ¡Eso dolió! ¡Pero tienes razón! ¿Quién sabe? Si no trabajas con él en secreto. Oye, no me insultes. No te conozco. ¡Obviamente! Y tampoco confío en ti. O dejas de entrometerte o atenta a las consecuencias. ¡Wow! Dejo de entrometerme y tú haces que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, bueno! ¡Espérate! ¡No lo hagas! ¡Ay, sí me alcanzó! ¡No manches! ¡Sí me alcanzó a meter la patada! Pensé que la había esquivado. ¿Ok? Ok, espérenme. Déjenme romper mis nudillos. Déjenme tronarme los nudillos porque esto se va a poner bueno. Cuando ella se pone así de violenta... Me gustas más cuando te enojas, Seibold. Me gustas más cuando te enojas. Podríamos trabajar juntos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué hubo? ¿Te gusta, no? Ya, ya le agarré la medida. Para la segunda, segundo round. ¡Uy! ¡Malo, malo, malo! ¡No tienes razón! ¿Quién sabe si no trabajas con él en secreto? ¡Oye! ¡No me insultes! ¡No te conozco! ¡Obviamente! ¡Y tampoco confío en ti! ¡O dejas de entrometerte o atenta a las consecuencias! Siempre me agarra. No le puedo dar más de dos golpes. ¡Dengo de entrometerme y tú haces qué! ¡Mientras pongo a Hammerhead y lo mato! ¡Sí, buena muerte! ¡No me deja, no me deja, no me deja! ¡No no es tan fácil! ¡Esta chica no me va a dejar golpearla por la buena! ¡Vamos a darle con uno de estos! ¡Y ni así! ¡Ni así me vas a dejar! ¡Ay! ¡Ese sí me lo alcanzó a meter! ¡Ay! ¡Este también! ¡Este también! ¡Este también! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me agarro! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Uh! ¡Ya se nos fue! ¡Ya es por tu culpa! ¡Tu culpa, Sable! ¡No me dejas hacer mi chamba! ¿Qué pasó contigo? ¡Pensé que eras de los buenos! ¡Soy buena en lo que hago! ¡Pero no soy uno! ¡Hay que mejorar nuestra comunicación! ¡Oye! Pues yo también pensé que ya éramos amigos. ¿Qué pasó con lo de puedes agradecerme no muriendo? Exactamente. ¿Ya? ¿Se acabó? ¡Está bien, señor oficial! ¿Todo chido? ¿No le duele nada? Ok. Tomaré ese silencio como un no. ¡Ole, MJ! ¿A que no adivinas quién volvió? Silver Sable. Lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Mi trabajo es mantenerme enterada. E imagino que viene a encargarse de que Hammerhead no le siga robando. Lo cual es bueno. Quizá puedan unir fuerzas. Eh, pues... Yo no sería tan optimista a estas alturas. Escucha. Seguiré trabajando la historia de Sincaria. Es... ¡Ah, caray! ¡Esa conversación no iba a ningún lado! ¿Scrubble? ¿Cómo me...? ¡Rápido! Voy a la calle Ocho y Perlman antes de que mis fans y yo muramos de aburrimiento. ¡Ay, ya llegó otra vez la loca esta! ¿Será que estará tramando? Será mejor ir antes de que lastime a alguien. ¿Será que por fin podemos encontrar a esta loca? ¿La sacaremos de su agujero? Tal vez estará relacionada con el tercer DLC. La que está directamente relacionada con este DLC es Silver Sable. ¡Fuera de ella! Creo que no hay nadie. Bueno, puede que nos encontremos algún rastro de Black Cat o de Yuri. No lo sé todavía, pero ahí lo vamos a ir... Lo vamos a ir agarrando. ¡Oh! ¡Qué bonito escenario! ¡Oh, qué bonito escenario! ¿Para mí? ¿De verdad? ¿Todo esto solo por mí? ¡Qué buena onda! Unos dronzazos. ¡Ya, pero si es mi bicho superhéroe favorito! ¿Listo para la tercera temporada? ¡No, gracias! ¡Ay, por favor! ¡Cambie esa cara! ¡Alegremos la vida de millones de seguidores! ¡De hecho, esta temporada estará genial! ¡Si llegamos a 50 millones de seguidores, le haré una fiesta, mi leal audiencia! 50 millones, pero si solo tienes 2 millones y pico. No manches, te falta mucho. No quiero hacer PewDiePie de la noche a la mañana, chica. ¡Oh! ¡Oh, nuevo traje! ¡Nuevo traje, pero lo guardaremos para que siga! Sí, 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 no, no. Hasta creen que lo vamos a... Hasta creen que lo vamos a estrenar ahorita. ¡No! Será para el siguiente capítulo que vamos a utilizar ese traje. ¿Cuál es? No sé, pero... Pero se vio chido, ¿no? Era como una especie de armadura bien loca. Oye, Spidey, ¿sabes qué volará? ¡Media ciudad! ¡Si no encuentras todas las bombas! ¡Ja, ja! Debo acabar con la transmisión, pero primero las bombas. 50 millones de suscriptores. Esta chica quiere ser PewDiePie de la noche a la mañana, ¿no? No, mujer, busca las bombas y desactívalas antes de que acabe el tiempo. Ok, la más cercana es esta que tengo a la izquierda. ¿Vamos para allá? ¿Cómo las desactivo? Creo que nada más es caer y ya, ¿no? ¡Eso es, Spidey! Espera, 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 espera. No te pases. No te pases. ¿Cómo es que no la ves? Tiene que estar en una de estas. Ahí está. Ok. Ok. Ya, ya, déjame tranquilo, cochino. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¡No dejen de ver! ¡Ya viene una foto! ¡Bum! Ok. No sé qué pasó ahí. Son fotos, así no tenerán muchas caritas felices. Creo que ese no me fue muy bien, ¿eh? Tomé la foto demasiado rápido, bebí. Esperarme probablemente un poquito más. Pero bueno, es la primera vez que hago este. Vamos. Presiona más en el aire. Ahí está. Ahí la regué. Es que les digo que me tengo que esperar un poquito más. ¿Dónde está la otra bomba? La otra bomba está de este lado. Va. Por ahí, por ahí, por ahí. Llega rápido, rápido. Tenemos menos de un minuto para hacer esto. Sí lo alcanzaré a hacer. Debo seguir al camión. ¿Quién? No, ma, Callu. ¿Cómo crees? Ahí va. Vacamos a quien sea que esté aquí. No sé por qué. Detérenlo, detérenlo, detérenlo. Eso es. Bien. Lo detuvimos. Ahora, dentro de esto debe haber una bomba. Ay, casi. Bueno, ese estuvo mejor que las otras. Solo falta una bomba. ¿Qué es esto? Principiantes en acción. Esto es una de las mejores fotos que tomé ahorita. Me quedan 30 segundos para deshacerme de la última bomba. Tengo que llegar, tengo que llegar. No, no, no. Ahí está. Ahora sí, lo he logrado. ¡Bien! Esa foto salió excelente. Un bronce. Me alcancé a ganar un bronce nada más. No estuvo mal. ¿Sabes qué piensa de eso? Está mona. Hola, MJ. Lamento la interrupción de antes. Era Scruble de nuevo. Parece que ahora hay muchas mujeres en tu vida. Y todas desafiantes. Menos tú, claro. ¿No te parezco desafiante? No. A menos que quieras parecerme desafiante. Porque en ese caso, me desafías de manera positiva. Bien dicho. Gracias. Seguiré investigando los planes de Hammerhead. Y te llamaré cuando encuentre algo desafiante. Mientras tanto, recorreré la ciudad y haré mis labores aráclidas. Es Spidey todo un dichoso entre las mujeres. Dichoso entre las mujeres. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Vagar por ahí por la ciudad todo loco esperando a que algo interesante suceda? Tal vez tomarme una selfie podría ser buena idea. No, esa no me gustó. Pero esta posiblemente sí. Chequen, chequen, chequen. Para miniatura. No digo, para miniatura del video. ¿No estaría mal? Una foto algo así. Tal vez podríamos cambiarle un filtro, miren. No, espérate. Este no me gusta. ¿Cómo le hago para cambiarle? Ay. Podría cambiarle el filtro, pero creo que la regué. Creo que regué el tepache queriéndole cambiar el filtro. Es que según yo... Miren, me quiero poner primero... En primer lugar me quiero poner donde esté el solecito. Algo así. Ahí. Tomar foto. Le ponemos en modo selfie. Nada mal, nada mal. Pero creo que algo así estaría mejor. En órbita. Va, perfecto. Eh... Un acercamiento. Cámara libre. Un acercamiento. Algo así. O algo... Ah, ándale. Esa. Miren, soy un experto en esto de las selfies, la verdad. La verdad no es por nada. Monocromo. ¿Qué estoy haciendo? A ver, así. Así. No me gusta este filtro. Color fílmico. No se ve tan fílmico que digamos. Pero se ve bien, de todos modos. ¿Qué tal? ¿Les gusta esa foto? ¿La dejamos como miniatura? Está bien, ¿no? Me gusta. Ok. Posiblemente será la miniatura. Si no sale algo mejor... Que eso... Mientras vamos avanzando por ahí... La dejaremos como miniatura. Que sí me gustó. ¿Ahorita por lo pronto? ¿Cuál me trae que ya saber de ti? ¿Ocupado? Un poco. ¿Y cómo van tus tareas? ¿Quieres decir tareas escolares o las arácnidas? Ambas. Pero la educación es primero. Ya me puse al día con lo de la escuela. Ahora estoy trabajando en tareas arácnidas. Pero, ¿por qué me pones a hacer ecuaciones de física y cálculo? ¿No debería practicar con lanzatelarañas y esas cosas? Bien, es hora de evaluarte. Si un péndulo mide 40 metros de largo y está sujeto en un ángulo de 45 grados, ¿a qué distancia caerá el péndulo en su punto más bajo? 11.72 metros. ¿Por qué es importante? Es muy importante si eres el péndulo. ¿Qué? ¡Oh! Espera, ¿haces todas estas ecuaciones en tu cabeza mientras te balanceas por la ciudad? No hay opción. Y tú también lo harás si quieres ser bueno. ¡Wow! No tenía ni idea. Muy bien. Creo que volveré a lo mío. Ni yo tampoco, ¿eh? Yo creía que nada más era lanzar la telaraña y ya. No sabía que tenías que saber de álgebra avanzada para poder ser el hombre araña. No, pues ya valió. Yo que quería ser el hombre araña, pero jamás podré ser. Chico. Niños, ¿quieren ser el hombre araña? Necesitan saber de matemáticas. Muchas matemáticas, geometría y... Y todo eso, ¿no? Aprendan matemáticas con todo lo que da. Si algún día pretenden ser el hombre araña. Si no, pues da igual. ¿Aquí qué? ¿A qué vinimos a este lado? Se supone que vinimos a buscar problemas, ¿no? Ok. ¡Génme en paz! Debo llegar al conductor antes que ellos. Ok, nos perdimos media conversación. No sé por qué. Dice, evita que los enemigos entren al camión hasta que llegue la policía. X para continuar. Me reviento a este. Y al otro. ¿Ya? ¿Gané? ¡Gané! ¡Uhú! Ahí no le di a nadie, chihuahuas. Espérate. Espérate. Aquí traigo a un compadre que... Les puede ayudar. ¡Túbole! Espérate, mono. Estoy acá echándole chido al... A esto de los... ¡Se nos va! ¡No! ¡No, señor! ¡No, no, no, señor! No se va con mi... No se va con mi camioncito. ¿Vieron que le metió un...? ¡Ja! Eso se vio muy bien. Eso se vio muy bien. ¡Uno menos! ¡Ay! Ya no tengo... Se me acabaron, se me acabaron. A este, jalamos... Y pegamos. Y pegamos. Otro menos. Bien, perfecto. Usted, señor... Espérate. Ok. Quiero a este, jalarlo. Eso es. Y a este, jalarlo. Eso es. Alguien se está subiendo. Alguien se está subiendo. No. Bien. ¿Qué fue eso? ¿Quién fue el chistosito? Ok. No sé quién fue el chistosito que empezó a hacer... Espérate, espérate. No, no me está dejando, no me está dejando. Necesitamos deshacernos de este, eh. Mucho cuidado con los que vuelan. Mucho cuidado con los que vuelan. Pero mucho. Pero mucho cuidado. Vamos. Otro menos. Perfecto. Vas a la pared. Se pegó. Bien. El de arriba. No, este no puedo. Por lo menos no tan fácil. Tal vez con una hurracarrana. Y a este, hacia arriba y hacia abajo. El último, ¿no? Uh, si hubiera un baile. Si hubiera una forma de hacer bailes con Spidey, los haría justo en este momento. La tecnología de Sable van a estos camiones. Hola MJ, ¿qué hay? Los de Hammerhead atacan un embarcadero de Oscorp cerca de Seaport. Entendido. Voy para allá. ¿Los quién, dijo? Tengo una pregunta. Sabemos que Hammerhead ya robó casi todas las armas de Sable y muchos equipos del almacén de la policía. Y ahora roba tecnología de Sable que va hacia Simcaria. ¿En dónde guarda todo eso? Ni idea. Pero si lo averiguamos, lo dejaremos sin suministros. Voy a triangular los movimientos de sus hombres en el mapa de la ciudad. Veré si consigo alguna ubicación. Buen plan. Ah, sí. Estuve leyendo sobre la situación en Simcaria. El gobernante es un dictador que ataca a su propio pueblo. Silver Sable trabajó por su cuenta para armar a la oposición y contraatacar. Pero están perdiendo. Suena a que no le vendría nada mal todo lo que Hammerhead le ha robado. Eso explica por qué está tan molesta y desesperada. Tal vez, pero para mí que estar molesta es su estado normal. Te avisaré lo que descubre en el embarcadero. O sea, que aún con la tecnología que tiene Silver Sable no puede acabar con la guerra que hay en su país. Qué mala onda, ¿no? Que aún teniendo los recursos no puedes terminar con una desgraciada guerra. Tanto que odio las guerras. ¿Qué hay por aquí? Dice que presiona esto. Hay un crimen de aquel lado. Muy bien, vamos a detener un crimen. El primero de este DLC. Y mientras lo detenemos, señores, por acá vamos a dejar el episodio de el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like para que salga rápido el siguiente capítulo. Como se los he dicho siempre. Si tenemos mucho apoyo en el episodio, más rápido sale el que sigue y el que sigue. Y así, ¿no? Y así le vamos a decir. Mira, otra vez es como el otro. Es otra vez como el otro. Yo no sabía. Pégese en el camión. Tanto quiere el camión. Pégese. Tanto quiere el camión. Pégese. ¡Uh! Qué buena esquivada. Qué buena esquivada. Qué... No, no, no. No, señor. Otro menos. ¡Uy! ¡Ay! Qué buena. Qué buenas esquivadas les meto a estos monos, ¿eh? Mira, a este lo vamos a pegar en la pared de allá. Bien, perfecto. Ahí, que se quede en el suelo. No, no se alcanzó a quedar en el suelo. Tristemente no se alcanzó. Espérate, espérate, espérate. A ver, vamos a ejecutar a uno así. Y al otro, de paso, nos lo ejecutamos también. Así, ¿no? Ya que aprovechamos las ejecuciones. Va. Este de acá, del ejercicio. Lo peligroso entra cuando salgan los del jetpack. No entienden cuándo... Alguien está jalando la puerta. ¡No! ¿Vieron eso? Díganme que vieron eso. Estaba jalando la puerta y le lancé a un compañero. Para que... Para que deje de andar de metiche jalando puertas, caray. ¡Ay! No me dejó... No me dejó ejecutarlo. Vamos. Vamos. Espera, 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 espera. ¡Oh! ¡Qué buen guamazo! ¡Qué buen guamazo! Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Espera. ¡No! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Pero qué bueno, fregadazo! ¡Ya me cayeron, gordos! El que está abriendo la puerta, no sé quién seas, pero... Estate quieto, ¿ya? ¿Estuviste quieto? ¡Qué bueno! ¡No! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ayuda! ¡Vamos! El desviedad para que es peligroso. ¡Peligrosísimo! ¡Vamos! Así. Perfecto. Hay otro aquí. Ejecutado. ¿Dónde está el que estaba tratando de abrir la puerta, caray? Dime que ya no la pudo abrir. ¿Y a quién le estoy lanzando telarañas? No sé a quién le estoy lanzando telarañas, pero no hay nadie ahí. A ver. Tú. ¿Vas? Eso es. Eso es. ¡Súbele! Y con uno de estos. Gracias. Gracias, señores. Daría autógrafo. Comentario. ¡Feliz Navidad a todos! Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Felices fiestas! ¡Para-ram! ¡Pam-pam-pam-pam! ¡Para-ram-pam-pam-pam-pam! ¡Para-ram-pam-pam-pam-pam! ¡Ey! ¡Epsilon, epsilon, va por la ciudad!